Euro Truck Simulator 2 y hoy tenemos este Freyliner coronado y al fondo ya pueden ver que lo tenemos cargado esto va remolcando una madrina o una niñera o una nodriza hay diferentes nombres para llamar este tipo de trailer el que lleva los autos nuevos y vamos a ver el total que llevamos llevamos 11 autos totalmente nuevos los llevamos y el peso ¿cuánto sería el peso de esto? esto debe pesar alrededor de unas 15 toneladas y va a ser suficiente para este Freyliner coronado yo creo que sí y únicamente les voy a mostrar las opciones que tenemos aquí en cómo vamos en la configuración el motor y la transmisión vamos a checar el motor el motor traemos un motor de 370 cabellos de fuerza yo pienso que con este va a ser suficiente no creo que se requiera de mayor potencia para mover la carga que llevamos en la transmisión traemos una de 13 velocidades igualmente no creo que necesitemos más y vámonos ya hacia afuera y se ve precioso este Freyliner coronado me gusta su diseño y aparte el trailer el trailer que traemos hoy está sorprendente vehículo lonjo esto es Brasil así es miren que dice abajo abajo deben de ser los que diseñaron este trailer este trailer lo diseñaron unos brasileños y está super les quedó perfectamente bien esta madrina les voy a enseñar por el interior este tractocamión y veámoslo está bien lo que es los asientos muy grandes la parte del camarote también un microondas un guardarropa tenemos hasta una mesa en el centro para poder ahí ingerir nuestros alimentos para descansar para charlar con los amigos de la carretera y ahora estamos en Cuernavaca estamos en el mapa de México en Cuernavaca y vamos rumbo a la Ciudad de México vamos a entregar estos autos a la Ciudad de México y pues vámonos encendamos la máquina por dentro también se ve diferente miren vamos a apagarla porque el volante y el GPS se despliegan ahí está el volante totalmente hacia adelante encendemos y se va a hacer hacia atrás y la parte del GPS también se va a desplegar vean y la temperatura estamos a menos 2 grados centígrados está cayendo un poquito de agua nieve chequen lo que son los parabrisas y pues vamos a montar ya el funcionamiento de los parabrisas porque de los limpiaparabrisas cuáles parabrisas de los limpiaparabrisas porque esto se va a poner como que estamos muy atrás a ver déjenme arreglar esta onda espérenme estamos muy atrás siento que estoy muy atrás no sé déjenme voy un poco más hacia adelante y aquí ya aquí aquí ya ahora sí vámonos wow nada más déjenme checar las velocidades cómo están ok ya perfectamente bien vámonos vámonos pero siempre en la parte inicial me gusta irme pero con esta cámara vamos a encender las luces porque ahora sí está muy nublado ahí está encendemos y qué tal se ve nuestro Freyliner coronado perfectamente bien aquí tenemos que dar vueltas hacia la izquierda ok déjenme abro déjenme abro por acá y estamos y vamos hacia la izquierda ok vamos ahora sí no viene nada de este lado no viene nada de aquel lado tampoco vámonos vámonos y va a estar un poco como con agua nieve como que nevando va a estar un clima un poco raro vean está como nevando entonces pues ya vimos la temperatura que está abajo está bajo cero está a menos dos grados híjole a ver qué tal nos va con este trayecto a ver freno de motor vamos a utilizarlo ok perfectamente bien espérame si vamos bien ok si vamos bien oigan me gusta esa cámara ya checaron esa cámara que está ahí funciona la del gps pero no yo no quiero gps ahí está no no si funciona esa cámara eh wow es impresionante aquí es vuelta hacia la izquierda ok vuelta a la izquierda y nuestro destino es la ciudad de méxico a ver qué tal nos va la carretera vamos a checar qué tal están las carreteras guardemos silencio para escuchar el motor bueno está tocando un trayecto con muchísima con muchísima nieve esperemos y esto no se ponga tan feo porque si hay demasiada nieve demasiada nieve demasiada demasiada y creo que me estoy pegando mucho hacia la derecha hay que recordar que trae un trailer largo entonces no me tengo que pegar mucho hacia aquel lado vamos y es hacia el fondo verdad ok pasamos de este lado si venga wow esto se desconfiguró espérenme vamos a configurar el freno de motor espérenme espérenme vamos a frenarnos aquí ok vamos a configurar el freno de motor ya se me desconfiguró me parece que son los otros no, no, no puede ser a ver rápidamente sirve que les muestro como se engine brake pues si está bien es este ok ah no ya estaba con otro vean y este otro que estaba el de los mostrar y ocultar es este ya tal parece ser que ya estamos bien vámonos wow vamos y sirve que les muestro por fuera por fuera se ve precioso el desgraciado espérenme vámonos voy, voy, voy hasta la caja ya me está ofendiendo que bien se ve subiendo, subiendo y el trailer es largo entonces hay que tener más cuidado porque el trailer si es largo bueno, estoy abriendo todo y de aquel lado ya está como mordiendo vamos para arriba estamos en Cuernavaca aquí está la Nissan en Cuernavaca de hecho pero no nosotros llevamos surtido rico llevamos autos de muchas marcas y vámonos a la carretera ahora sí vamos a ver si pasamos aquí pasamos si pasamos vámonos wow a empezar a devorar kilómetros 5 horas con 29 minutos en este Freylinder coronado y vamos avanzando ahora sí le vamos a meter vamos a tratar de correr un poco a ver si podemos vamos a meternos al otro carril espérate desgraciado que no ves que me estoy metiendo jálate tú hasta el otro es lo que no entiendo por qué no se jalan hasta el otro si ven que me estoy metiendo al de en medio a este ya ahora sí ya estamos aquí si ven que me estoy metiendo no sé por qué no se jalan hasta el otro otra vez vamos a salir ay 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 bueno mejor me hubiera quedado allá ¿verdad? a ver ok salimos para acá ya vamos a salir aquí a ver escuchemos el motor ¿saben qué? las direcciones también están volteadas vean este es para aquel lado y este es para el otro lado están volteadas también las direcciones ¿qué onda? me agarró el fantasma del Farming Simulator ¿o qué? todo está volteado o sea las opciones están volteadas todo está como un poquito así medio a carajo así ya así lo puse así lo configuré de una forma diferente está bien, está bien vámonos a ver ahí está pegando freno al motor pero ¿por qué lo pega? híjole no sé vienen traen unas configuraciones muy locas vamos a tratar de hacerlo así ¿qué onda con este troque? vámonos hasta arriba velocidad número 6 nevando como el diablo ahorita sí está como el diablo el diablo no vive en el polo norte ¿verdad? más bien sería nevando como ¿qué? como en el polo norte ¿no? y ahora tenemos que salir aquí ahí está freno de motor frenito de motor y freno, freno, freno de motor vamos a pegar un poco más de freno un poquito más y aquí vamos a doblar hacia la izquierda oigan, tenemos muchas salidas para acá salidas para aquel lado salidas para el otro lado a ver cómo diablos nos va con esto espérenme ahí estamos la cuarta la quinta ok vámonos vámonos ahora sí tal parece ser que ya estamos no, todavía no apenas nos vamos a incorporar a otra carretera que es la que ya nos va a llevar a la Ciudad de México a lo mejor no estamos yendo por la libre ¿verdad? no estamos agarrando la autopista vamos a checar si es libre esta o es autopista no sé todavía Querétaro por acá no, es para el otro lado ok vamos a hacer un alto total no sabemos quién venga por acá perfecto entonces vámonos 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 pues si empujan fuerte esos caballos empujan fuerte empujan fuertísimo vámonos otra más ay 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 este cambio ya le costó un poquito trabajo si se bajó demasiado creo que no se lo debía haber metido pero venga venga si puede va en las mil mil revoluciones y vamos a ver qué tal nos va con esto aquí llevamos vehículo long hop vehículo long hop long hop ha de ser este con dimensiones grandotas ¿verdad? en brasileño seguramente si es que esos brasileños desarrollan muchísimos mods tienen demasiados y ahora si vámonos por la carreterita delgada yo pienso que nos vamos a ir por la libre a ver si pasamos por tres marías para echarnos hay unas quesadillas ahí está el lo que es el claxon las cornetas de aire que más bien si funcionan bien ok todo perfecto todo en orden y vamos a ver qué sorpresas nos depara este mapa es el mapa de es un mapa que ha sido desarrollado por Zopi entonces él es el creador de este mapa les voy a dejar en la descripción del video para si si quieren ir a a contactar a este amigo que es el desarrollador del mapa entonces ahí va a estar en la descripción de este video el facebook de Zopi que es el que desarrolló esto ya trajimos un trayecto de este mapa que era el de cumbres de maltrata que está rumbo a Veracruz pasando Puebla rumbo a Veracruz es un sistema de curvas muy muy bueno y ya lo trajimos para acá ahora vamos hacia estas curvas que 78, 80 km por hora yo pienso que si las pasamos bien sin problema mucha nieve mucha nieve y no es de limón demasiada nieve vamos a pegar un poquito de freno 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 un poquito de freno no nos vamos a ir tan descolgados 80 km por hora va a estar muy guau guau que pasó aquí que pasó aquí es un semáforo que están estacionados que pasó ah es como se reduce a un carril y tenían el rojo ok ya me lo pasé ni modo ok espero y que guau nos salió bien la jugada pero no lo debimos haber hecho nos debimos haber quedado ahí formados también atrás de ellos para poder tener oportunidad de pasar sin ningún riesgo pero pues no ya no la pasamos pues vámonos ahora si a ver si comemos mucho del otro lado si es que está largo si el mismo letrero lo dice que es largo madre mía aquí ya no se ve la separación del carril que onda ay 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 vete para acá ok mientras no nos pongan que crash quiere decir que no les hemos pegado pero yo estoy tratando de llevar centrado el tractor centrado el tractocamión la tractomula la gándola diferentes formas de decirle al tractor delantero y aquí vamos con todo el camino completamente lleno de nieve wow es impresionante esto y vamos a ver si este amigo que va adelante le va a meter velocidad o vamos a ir atrás de él que hacemos vamos a bajar por lo pronto uno a nosotros porque como que si le está costado un trabajo bueno pero traje una máquina pequeña también para disfrutar los cambios vean otra vez vamos para abajo se disfruta más esta máquina pequeña porque vas haciendo más trabajo de caja eso es bueno vas haciendo trabajo de caja que este seguro truck simulator 2 tiene una configuración diferente o sea yo quisiera meterle un mod voy a buscar a ver si hay algún mod para meterle la configuración de una Eton Fuller de 13 velocidades porque ahorita a pesar de que traigo 13 velocidades pero las traigo desordenadas o sea no las traigo en orden así como como si fuese una Fuller las traigo diferentes entonces eso es lo que de repente no me gusta porque yo quisiera manejarla como si fuese una Fuller miren el desgraciado de adelante ya se fue ya para manejarla como si fuese una Fuller de 13 o de 18 velocidades que es más interesante si ustedes quieren saber cómo se manejan esas cajas hay un amigo que subió unos videos sobre sobre cómo está configurada la caja de 13 velocidades y de 18 velocidades ese video yo lo vi para estar claramente informado cómo se manejan esa madre mía no te bajes no te bajes no te bajes no te bajes ok no se bajó ese video yo lo vi para saber cómo están configuradas las cajas de 13 velocidades saber cómo configurarla sobre todo en American Truck Simulator ahí la puedes configurar de 13 velocidades de 18 velocidades y te queda perfectamente igual nada más hay un problema el Splitter los botoncitos que tiene la palanca que es el Splitter y el Convertidor eso se lo tienes que asignar a otras teclas entonces tú asignas esas dos opciones a otras teclas y ya no tienes el problema funciona como si estuvieras manejando una pues ahora sí que una caja Fuller de 13 velocidades o de 18 velocidades pero el amigo que les quería recomendar para que vayan a ver cómo se manejan esas cajas en la vida real no no es en el juego es en la vida real cómo la maneja él se llama Ulises el Zorro espérate hijo de tu puta madre ven cómo se atravesó madre mía era camino secundario y se me atravesó entonces que no se atraviese les decía es Ulises el Zorro tiene un canal de YouTube sube traslados también que él hace él trabaja más hacia la zona pues creo que hasta son paisanos con el Kikiruchillo porque también es de la zona de Tijuana de aquel lado él cruza mucho Estados Unidos tiene videos donde está esperando para cruzar hacia Estados Unidos tiene videos también donde está del otro lado trayendo carga hacia México entonces pues corriendo ahora sí que en los freeways de Estados Unidos en caminos secundarios también de repente se mete hay un video bueno es que tiene muchos videos este amigo pero tiene un video también donde va hacia donde cargan los troncos y pone un video donde están maniobrando lo de los troncos ustedes han visto los videos de los troncos como es un remolque largo hacia atrás y después se dejan los troncos y suben como como el trailer o la parte de atrás la suben hacia donde está el tractor para regresar y cargar más troncos esa maniobra él tiene un video donde hicieron esa maniobra y se ve impresionante como la hacen estos cuates entonces en la descripción de este video les voy a dejar el canal de Ulises el zorro para que vayan y chequen cómo está la configuración de las velocidades de 13 de fuller y la de 18 de fuller para que pues lo puedan configurar también ustedes si juegan American Truck Simulator con palanca y puedan disfrutar un poco más la simulación como sería en una caja real nada más el problema que van a tener es de que el splitter y el convertidor lo van a tener que asignar a otro lado pero eso no hay tanto problema ya lo asignan asignan esos botones a otros a otros botones vaya asignan esos botones a un botón del volante o del teclado incluso también lo podrían hacer miren vamos a dar vuelta para acá para la izquierda y ya pueden disfrutar el splitter y el convertidor entonces eso es es en esta no es más adelante verdad ok vamos más para adelante es aquí miren aquí es a donde vamos a dar vuelta damos y vámonos vámonos para acá malditos caminos no se ven tan bien otro camino secundario pues aquí el patrón como que nos dijo no 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 se van a ir por la autopista nada más les voy a dar un poquito de autopista y se me van por la libre porque las casetas esas de de Cuernavaca para la ciudad de México están muy caras y si eh si están muy caras vamos a pegar freno porque más adelante vamos a dar vuelta hacia la izquierda vamos para adelante aquí vamos a pegar freno con el octavo freno con el séptimo y chequen porque trae una de trece velocidades y no está configurada todas me las configura como números uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y así no está configurada una fuller y espérate cabrón espérate desgraciado déjame pasar a mí no seas gacho espérame, espérame ya me hice pelotas ok, vámonos a la segunda ahí estamos ok y lo bueno de traer la configuración de una fuller es que ya no te harías pelotas o sea ya sabes dónde están las velocidades ahí ya mentalmente ya las vas grabando entonces yo pienso que ya no tendrías ningún problema para agarrar las las cajas y eso es bueno porque a ver, espérense, espérense dejen de pasar no, no sean gachos por favor ok préstenme su autopista gracias y vámonos y eso ya no tendría problemas porque únicamente cuando cambias pues traigo un desmadre con las direccionales es que las traigo invertidas entonces por ahí se me desconfiguró no sé pero si está medio loco ahorita este Eurotruck Simulator ayer lo estaba configurando y de repente lo que pasa es que bajo bajo y subo de versiones y eso como que si afecta en la configuración que tienes entonces estuve bajando de versión subiendo versiones y todo eso y entonces pues jeje también es un rollo eso para para los mods vaya para lograr la equivalencia de los mods porque hay mods que te dicen este funciona con la 1.23 ok vamos a poner el juego a la 1.23 este funciona con la 1.22 ok vamos a poner el juego a la 1.22 y así te vas hasta que llegas a un punto donde pues donde realmente estás un poco enorteado con todas las configuraciones que haces y pues avanzando con esto ya nos tocó ya el patrón por fin nos pagó un poquito la autopista que bueno ya creo que ya nos lo merecíamos y ay 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 por acá que se viene estamos en autopista ya no nos sube vamos para atrás es que la máquina que traemos es una máquina pequeña es una máquina pequeña vamos para atrás ok ahí estamos para atrás más y va a estar cayendo nieve pero todo el trayecto con nieve 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 y más nieve de limón no lo malo es que no es de limón frenito frenito no te vas a desbocar ay aquí salimos aquí salimos madre mía a ver si alcanzamos a frenar frenate 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 que malas balatas que malas balatas ponemos direccional ok vámonos frené y vámonos vámonos híjole ya ni me dije si salía del otro lado esto no esto no lo hagan en casa porque es peligroso vamos en la 6 y vamos a agarrar otra vez esto vamos a agarrar puras carreteras secundarias nos hace falta una hora y media para llegar a nuestro destino y pura carreterita secundaria estamos agarrando pero que delicia de carreteras válgame dios no aquí nos vamos a ir hasta la no va no 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 va a subir aquí ok no hay problema nos vamos más abajo en esta sube porque sube subes compadre no subes en serio bueno subes en esta no a ver subes no va a subir chingia su madre no subió a ver espérate le estoy frenando frenate 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 ya causé un accidente acá wow espérenme ok venga 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 no puede se me apaga esta esta subida me agarró pero bien desprevenido al parecer es que aquí no se da no da la impresión pero ya súbete acá y vean aquí no da la impresión de que esté tan pesada vamos a intentar subirlo aquí venga es probable que se me patine no no subió a ver venga otra vez vamos a revolucionarlo más jala 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 no jala no empuja se queda vean la tracción la portracción no sube como está como con lluvia y todo eso vamos a hacer un intento nada más para este lado vamos a hacer un wow que tráfico ya agarré aquí ya estoy este metiéndole tráfico a esto donde es donde es ok vamos a ponernos atrás de este autobús no atrás de este no ya se vino todo el trafiquerío atrás de ese auto miren atrás de este auto nos vamos a formar venga pasa 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 ok venga y ahora si vámonos en primera nos vamos a ir en esta velocidad ok vamos en la low vamos en esta y vamos a ver si pasa eh bueno aquí ya vamos a meterle la segunda nada más para llegar ahí hasta donde estamos ahí adelantito y órale pues aváncele ya ok también ya se quedaron ustedes ok a ver es que está lloviendo muy fuerte y aparte es la nieve aquí el problema es la nieve aquí el maldito problema es la maldita nieve y no bajé a poner las cadenas ay si no a ver vámonos aquí vamos a ver la cadena la cadena es la que quisiera traer en las ruedas porque esta cosa no va a subir ahora vamos a hacer este intento nada más por a ver si sube y vámonos ahora si esperemos que suba pero realmente yo lo dudo porque está el piso muy resbaladizo está muy muy resbaloso y vean como van subiendo todos o sea yo espero subir pero aquí no aquí no han cerrado el camino aquí es México ya ven nada ciérralo nada que lo vamos a cerrar no hasta que alguien se muera cerramos el camino a ver ahora si empezamos a subir empezamos a subir ok ok sigue subiendo sube 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 por favor venga venga aquí ya se nos va a quedar la tracción la tracción es la que nos va la tracción porque vean sigue girando la rueda sigue girando pero no híjole amigos pues hice el intento pero francamente no se va a poder aquí a ver ahí está y vámonos hasta la cúspide híjole ven este amigo saliendo a rebasar en curva no 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 que peligroso es rebasar así a ver mira era pulso de maraquero ya me dio ahí está vámonos a ver ahora sí vámonos aquí ya puedes ok aquí ya puedes venga si no voy a tener que venir en condiciones normales cuando no haya mucha nieve en condiciones normales yo creo que sí sube este amigo no sí sube en condiciones normales claro que sí ahorita el gran problema es la ya 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 vamos a concentrarnos aquí tranquilos un poquito de freno ya nos vamos a esta velocidad porque tal parece ser que vienen unas curvas muy interesantes es vienen curvas que no vienen más no pues vamos a meterle métele 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 no nos tenemos que quedar ahí métele 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 otra vez venga 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 métete dale 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 no nos vamos a quedar estas pinches subidas para llegar a la ciudad de México están muy tremendas ay 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 puras fallas no le medí el agua a los camotes con esto no me lo esperaba pues o sea esa es otra no me lo esperaba o sea ven estas subidas y lo malo es el clima yo también que le meto el clima acá bien loco a ver no aquí no voy a subir ni a ni a trancasos o sea ven sube 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 ah wow me sorprende me sorprende que se arrancó me sorprende que haya arrancado en esta parte no para el siguiente trayecto voy a traer otro si vamos a hacer este trayecto lo vamos a hacer de nuevo pero lo vamos a hacer con otra carga con otro tractor y yo pienso que lo vamos o lo haremos en nieve aquí en nieve a lo mejor si funcionaría pero ah saben cual se me está ocurriendo traer para acá el CAT el CAT el CT660 el Caterpillar que les parece me está gustando el CAT para traerlo para este lado y en este clima porque vean 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 ya está patinando nuestra llanta aquí ya está patinando desaceleramos un poco no pues es que no podemos desacelerar chequen esto no si debemos de traer otro tractor aquí yo pienso que vamos a traer el CT660 y ese si debe de hacer el trabajo porque aquí el problema que estamos teniendo es la tracción vean perdemos tracción perdemos tracción no tenemos no tenemos las cadenas vean continúa la nieve el efecto de la nieve se encuentra mejor cuando nos metemos aquí a la cabina ay 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 vamos a tener que hacer ese trayecto de nuevo pero que les parece este trayecto yo se los prometo que lo voy a hacer de nuevo pero lo voy a hacer en el canal de Review Trucks lo voy a hacer allá que no saben donde está ese canal ese canal está en la descripción también de este video va a estar ese canal de Review Trucks está en canales recomendados de este canal y ahí es un canal donde voy a subir puro contenido de Trucks puro contenido de camiones y ahí ya subí por ejemplo uno de Tecate en el mapa de México subí también uno en el mapa nuevo de Almace uno en Colombia un trayecto que está impresionante y mañana voy a traer un trayecto pero que va a estar buenísimo en el mapa de Colombia de Almace del departamento de Caldas entonces chequen por ahí vayan y suscríbanse ahora sí al canal de Review Trucks ahí va a estar mucho contenido sobre todo de camiones voy a subir así yo pienso que sí a ver déjenme meter la segunda a ver si puede no es que meto la segunda no aquí el problema es de que no 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 olvídate meter la segunda y vean como voy aquí no olvídense esto ya sería como para subir por tres marías o algo así estamos en la libre pero esto está bien complicado malditos opi pues avisa pendientes inclinadas piso resbaladizo ya me traigo un troque que tenga capacidad de 6x6 pero pues no avisas nada ve ahí vengo sufriendo con el Freightliner coronado que necesidad hay de meterlo para acá ahora vamos a checar como está más adelante aquí va nuestro tractor miren me gusta esto para para imágenes así de miniatura a ver chequen esto como va wow subiendo de manera endemoniada subiendo subiendo de manera muy muy pero muy lenta va subiendo o sea hasta eso no no se está rajando sube sube porque sube ahí va jalando va jalando va jalando creo que le voy a tomar una foto aquí se ve se ve padre a ver vamos a tomar una foto rápidamente una foto de estudio acá con los ángulos todos bien vamos para atrás vamos para para arriba para arriba op 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 para abajo para acá para este lado nos vamos a salir de cuadro un poco hacia acá hacia atrás todo que se todo 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 y vamos a darle para atrás aquí a esto y vamos a darle para arriba achiga esto es para arriba y se acerca no entiendo ah como que ya es todo el total que puede dar entonces vamos a darle para acá y aquí ya lo tenemos miren esta va a ser nuestra miniatura y nada más que no toma el efecto de la subida se lo voy a tener le voy a tener que ayudar en el efecto de la subida porque realmente vamos de subida y no lo toma miren le vamos a ayudar aquí con la subida así ay cabrón ya me voy a caer ahí no no espérate no tanto ya van a decir no inventes Yeko esa subida no vas a subir ni con chacos ahí está miren así la podemos tener eso esta me gusta más para acá poquito que se vea un poco también la parte de atrás donde venimos no sé no sé por aquí ya a ver un poco más un poco más hombre se ve que se están cayendo casi vamos a darle para acá y para acá y para acá y ya así ahí está no que pasó se ve como de caricatura aperte ahí sí ya vamos a elevarlo a ver si puede elevar un poco más para que se vean los de atrás y adelante vamos ya está la fotografía y pues vamos a continuar subiendo y vamos a ver si ya súbele compadre súbele 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 amigos súbele súbele vamos a ver cómo vamos hacia adelante ahí va subiendo nuestro amigo y por acá ya va a ser pura bajada verdad creo que sí va a ser pura bajada a ver vamos a checar el mapa cómo está por acá bajada 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 y llegamos a la ciudad de México bajada bajada y si ya llegamos ok creo que sí vamos a poder subir ungue su madre espérate es para acá es para acá para acá para acá creo que sí vamos a poder terminarlo pero sí aquí yo pienso que me debía haber traído un 6x6 pero pues cómo iba a saber el futuro es incierto pero bueno ya disfrutamos y por lo menos también tomamos unas vistas maravillosas esta también me gusta así como para foto vean aquí wow impresionante ahora sí vámonos aquí le voy a meter sabroso ah no tenemos una descripción abajo vámonos espérate por qué suena la caja si lo estoy metiendo bien soy todo un profesional de la simulación no de la vida real de la simulación los profesionales son otros freno 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 y aquí freno 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 no lo descuelgues porque aquí el chiste el problema no es dejarlo ir sino detenerlo y un tope ahí avisa con esos topes opi ponle uno ahí de tope tope vámonos para arriba otra vez a subir ¿verdad? aquí estamos subiendo 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 no voy a cambiar velocidad o quizás sí y vamos a cambiar vámonos vamos para la otra ay 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 cochecito este para allá porque esta cosa está bien larga y me tengo que abrir está demasiado largo lo que es el el trailer entonces pues sí ándale síguele metiendo velocidad llego síguele metiéndole síguele metiéndole ahorita ya estamos corriendo un poco más pero no me voy a detener un poco ábrete 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 eso miren ya ya estuvo bueno de la fiesta ya vamos a bajarle a la fiesta porque estas curvas están bien locas me voy a abrir un poco más porque aquí no la vamos a alcanzar a dar vean de este lado casi voy pegando de aquel entonces freno 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 ya vamos bajando vamos bajando vamos bajando y bajando bajando con el freno también hay una regla por ahí he visto no sé a quién se lo vi porque yo veo muchos también de camiones de vida real y creo que veo más camiones de vida real que gameplays de esto y por ahí había uno que daba consejos de cómo frenar para que no se calentaran las balatas de hacer de los espacios para que no se calentaran no sé si hasta fue Ulises o fue otro amigo fue otro amigo que anda por ahí que no quiero mencionar en este video porque lo voy a mencionar más adelante porque ahorita no no es ahorita no estamos en el problema que él me resolvió porque con el otro amigo pues también también por ahí yo lo caché lo vi y por ahí ya me dio bueno tomé unos consejos que él daba pero eso lo vamos a mencionar en otro video ya mencionamos ahorita a Ulises el zorro con el diagrama de las velocidades que si ustedes tienen duda cómo son los diagramas en la vida real vayan con él él lo tiene de 13 velocidades de 18 velocidades y vamos acá que también eso lo ha subido el Kikiruchi yo también creo que también lo subió eso pero pues pero pues a la fiesta hay que invitar a todos entonces ahorita ya le toca le toca bailar a Ulises ahora que pasamos o no 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 pasamos ya es un colega miren también trae y tú para dónde vas amigo yo voy para la ciudad de México a dejar estos a los chilangos vamos al ranchote vamos para el ranchote ¿que es un retén o qué? si verdad un retén fin que su madre ¿para dónde vas? ¿de dónde viene? no pues de dónde de dónde vengo pues de dónde vengo de verdad de Cuernavaca vamos para la ciudad de México llevamos troques no hay problema ¿no? miren ahí están los rayos gamas y vetas y miles y la fregada y vámonos aquí para la derecha ok que dice Chilpancingo a la izquierda Ciudad Guzmán derecho y México DF hacia la derecha no viene nada no no viene nada vámonos ¿qué caminos extremos ni qué nada a ver? pura nieve pura nieve de limón ándale cabrón toma la más cerrada eh traes bocho toma la más cerrada que al cabo estas cosas no comen terreno dale dale y vámonos para arriba ocho minutos para llegar a nuestro destino tal parece ser que sí se nos concedió llegar a nuestro destino a pesar de que pues ustedes lo vieron pinche destino como si las subidas estaban muy pesadas ahora imagínense subir esas subidas con un sobrepeso wow no me quiero imaginar aquí ya estamos entrando vamos por Tlalpan ya estamos entrando a Chilangolandia central de autobuses es que este mapa es mucho de es este mapa Sopi como que está muy enfocado hacia los autobuses entonces ellos disfrutan más lo que es el camino con autobuses tienen centrales de hecho el primer video que subí de este mapa así subimos ya vámonos ok no hay problema y seguimos derecho es que nos agarró pensaba que iba a poner en rojo pero no de hecho este mapa hay centrales miren ahí está la central ya la vi las identifico ahorita claramente porque está una línea está la línea colorada o la línea roja como ustedes gusten llamarle esa es una línea muy famosa en México la línea roja y miren ahí están los camiones de la línea roja o la línea colorada ahí están miren ahí está la central de autobuses después nos vamos a aventar otro recorrido acá con con el mapa de Sopi como de que no claro que si no lo vamos a aventar pero nosotros ya estamos llegando a nuestro destino la ciudad de México ciudad de México a la vista aquí por donde iríamos a ver se ven fábricas puede ser Vallejo no ya vamos llegando a Vallejo a Vallejo a los a los bachesotes de Vallejo pero como vamos de madrugada pues no hay tráfico aquí ya llegamos ya llegamos direccional para acá vámonos nos metemos aquí ahí es donde vamos ok vamos a cuadrar aquí pero el remolque es un poco largo vamos a ver si nos da chance esto ay 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 remolque remolque que estás tú largo a ver vamos a checar para este lado que se venga para acá nuestro remolque ahora para el otro lado a ver si nos salió creo que me tardé en hacer esta maniobra creo que me tardé ahora vamos para el otro lado y hasta el rincón papá vamos a dar vamos a ver que tal quedamos ahhh es que no era bueno si está bien está bien está bien vámonos 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 para atrás y acá vamos a aprovechar que no hay nada a ver donde están las llantas están muy atrás no están tan atrás ok bueno si están medio atrás entonces ya vamos a quebrarlo aquí y creo que si lo vamos a meter ahí órale vámonos otro más otro más venga su madre aunque los cuadre aquí ya me voy para adelante y lo cuadro otra vez ahí está ya ahora vamos para adelante aquí es puro para atrás para adelante ahí está pero yo quiero dejar bien entregadito esto así como de 10 y otra vez para adelante y otra vez para atrás y otra vez para adelante ahí está vamos para adelante nada más para cuadrarlo y vamos para atrás ahora vamos para atrás ok pues creo que se te apaga ahora sí ponte en verde ponte en verde ahí está verde hemos llegado amigos un trayecto desde Cuernavaca hasta la Ciudad de México es mucha subida después bajamos para llegar aquí a la ciudad pero realmente la subida está impresionante lo vamos a hacer con vamos a hacer ese trayecto pero ya se los dije lo vamos a hacer en el otro canal en Review Trucks y lo vamos a hacer con el CT660 es para que estén al pendiente de ese canal de Review Trucks en la descripción de este video va a estar el enlace para ese canal ahí voy a subir puros troques contenido un poco diferente a lo que subo aquí contenido diferente en que subo por ejemplo allá ya subí un camión de Tecate subí un camión chino que está impresionante un Donfen también subí un Kenworth T600 en Colombia estrenando un mapa que está impresionante ese mapa desarrollado por Almace y pues bueno amigos ya se nos terminó el viaje aquí y nos vamos espérate todavía no los dejas vamos a desacoplar dame un buen trabajo buen trabajo bueno buen trabajo con ayuda de la cámara cero realmente si no me ayudo con la cámara cero no salgo o sea no hago el trabajo así de simple ah carajo ahí como que se queda un poco nos fuimos nos fuimos miren allá va a aterrizar el avión entonces debemos andar como por Pantitlán a lo mejor andamos en Pantitlán ¡Pantitlán! ¡Pantitlán! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.